¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy súper contenta de tenerlos aquí de regreso en mi canal. El día de hoy estoy súper, 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 súper emocionada porque, ¿por dónde empiezo? Les voy a hacer, no uno, no uno, sino que dos maquillajes, dos looks, con una paleta, oigan. Con una paleta que tenía años, años queriendo. Esta paleta de Anastasia Beverly Hills Prism Palette. ¡Oh, my God! Lo que sí sé es que en México todavía no está, pero la pueden pedir en línea o bien esperar a que llegue porque yo, la verdad, no creo que tarde en llegar. Así que qué mejor que la estén viendo primero en mi canal para que ya cuando la compren o la tengan o la vean, ya sepan qué looks más o menos pueden hacer con ella. En esta ocasión, esta paleta amerita que hagamos no uno, sino dos looks. Y algo que se me ocurrió es hacer dos looks totalmente diferentes. Uno que sea como más de día, más casual, y otro que sea más elaborado y como más de noche. Esto es más que nada como para dar una idea de que se pueden hacer looks totalmente distintos con una misma paleta. Como siempre, ya saben, no les quiero hacer el cuento más largo, así que ya me voy a callar, ya no voy a decir nada. Y ahora sí, vamos a ver primero cómo hice este look y después vamos a ver cómo hice el look de noche. Así que si quieren ver cómo hice exactamente este look que tengo puesto el día de hoy en esta introducción tan coqueta, sigan viendo. Como podrán ver, tengo solamente este ojo hecho. Quise hacerlo así para no hacerlo tedioso. Como son dos looks, dije, ¿sabes qué? Voy a hacerme uno, luego hago el otro para que ustedes puedan ir viendo cómo llego a este look de este lado. Aquí en Zoom con mi cuello de tortuga. Me siento súper rara. Sí me gustan, pero siento que me veo como... Pero bueno, empecemos. El día de hoy vamos a estar utilizando esta paleta gloriosa. Prism Palette. La amo. Esta fue un regalo que me hizo Jorge mi novio, así que muchas gracias mi amor. I love it so much. Muy bien, comencemos. Lo primero que hice fue tomar este color de aquí que se llama Unity y lo puse en todo mi párpado. Este color es como amarilloso, mostazoso, pero también es como un nude, por así decirlo. Entonces me gustó como para dar el inicio a este look. Posteriormente voy a tomar Eden. Oigan, estoy usando la misma brochita que me venía aquí abajo, de Anastasia. Con este color Eden voy a ponérmelo en toda mi cuenca. Desde el final, o sea, desde aquí hasta el inicio de mi ojo. Como siempre, acuérdense de sí sacarlo, para que el ojo no se nos vea chiquito hasta aquí, sino que se nos vea como alargado y ahumado. Recuerden difuminarlo a la perfección. Ahora voy a tomar de la misma paleta, obviamente, este color que se llama Saturn, que es como Saturno. Este también lo voy a poner en la cuenca, pero voy a concentrar la mayor parte del producto aquí afuera. Lo voy a concentrar aquí y poco a poco lo voy a mandar hacia adentro. Pero no quiero cargar mucho este color al frente, sino que lo voy a poner aquí. Y lo que me va sobrando, lo mando un poquito hacia el frente. Ya que tengo estos colores, voy a regresar a este color, que es el Uniting, con mi dedo. Y voy a aplicarlo en mi párpado móvil. Y solamente como hasta tres cuartos. No quiero tocar esta parte más pigmentada del final. Y de regreso, con mi brochita Fluffy de la paleta, difumino. Y ahora, para agregar un poco de definición a este look, voy a tomar un poco de este color que está aquí, Parallel. Igual con la misma brochita de Anastasia, pero con la parte de abajo. Y lo voy a aplicar desde donde terminan mis pestañas, hacia arriba. Y lo cierro aquí en una pequeña V. Acuérdense de mantenerlo siempre hacia la parte de afuera del ojo. Y una vez más, hay que difuminar. Y ahora sí, ya para ir terminando nuestro look, agarramos un poco de este naranjita y de este rosita que nos pusimos aquí arriba. Y lo voy a pasar ligeramente por abajo de mis ojos. Bueno, en este caso nada más de este ojo, porque este ya me lo hice. Tomo un poco de Parallel, que es el cafecito. Y también lo pongo a la mera, 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 mera orilla. Muy bien, nuestro look está prácticamente ya terminado. Solamente, solamente falta un paso final. Voy a tomar una brochita como estas, que yo evidentemente ya la usé para mi otro ojo. Yo la voy a mojar. Y voy a tomar este color que está aquí, que se llama Lucid. Voy a poner aquí al inicio de mi ojo. Ya que tengo mis ojos terminados, voy a concluir con un lipstick que es muy, muy parecido al color que me puse al principio. El color Eden de la paleta. Este es de Lancome, es el Energy Peach. La línea de Matte Shakers. Y bueno, este ya es el primer look terminado. ¿Qué les parece? A mí me súper encanta. La verdad, no tengo por qué mentirles. No es porque yo lo haya creado, pero está bien padre. Esto ya fue todo por el look primero. ¿El look primero? Esto ya fue todo por el primer look. A quitarnos todo. Y nos vemos en el look de noche. Hola otra vez. Yo sé, yo sé, parece que me agarraron literalmente a golpes de este lado. Pero les puedo asegurar que ya que estén listos los dos ojos, me voy a ver un poco más normal. Traemos outfit diferente, más como nocturno. Bueno, no, la verdad es que es ropa de ejercicio negra. Supongo que podemos decir que mi outfit es negro como la noche, entonces es look de noche. Sí queda. Así a simple vista parece que soy un mapache. No se preocupen, vamos a empezar con este lado para que ya quede completo el look. Comencemos. Vamos a comenzar una vez más con este color Eden. Lo vamos a aplicar en toda nuestra cuenca. Vamos a irnos con este color Saturn otra vez. Y lo vamos a aplicar concentrado un poco hacia el final del ojo. Pero ahora sí lo vamos a correr hasta el frente. Este color sí lo vamos a llevar un poco hacia las pestañas. Y difuminamos. Vamos a tomar con la misma brocha de Anastasia, este cafecito, en forma de UV. Y mandándolo un poco hacia adentro. Vamos a tomar el color Throne. Y lo voy a poner en todo mi párpado móvil. Casi, casi para llegar a donde está el café aquí puesto. Voy a difuminar un poquito. No muchísimo porque no quiero mover el producto. Una vez más agarro el café. Y ahora sí voy a marcar súper, súper bien esta parte de afuera. Y difumino súper, súper bien. Con la brochita que tú quieras que más fácil puedas manejar, vas a tomar Obsidian, que es este color negro. Y lo vas a poner sobre donde pusiste ese café, haciendo como una V. Acuérdense que el negro se tiene que ir depositando gradualmente. O sea, no puedes llegar de que el negro es poco a poco, lo vas difuminando. Y conforme vayas viendo la intensidad que a ti te gusta, vas poniendo o ya le dejas ahí. Más o menos tú vas a ir calando, ¿qué onda? Ya que lo difuminé todo súper bien, me voy a poner delineador negro. Lo voy a bajar un poquito aquí en la orilla. Y con una brochita de lapicito, la voy a difuminar. Ahora con la misma de Anastasia voy a combinar el color del principio con el naranjita Saturno, 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 y lo voy a poner en toda la parte de abajo de mi ojo. Tomo un poco del cafecito, lo voy a poner aquí en la orilla, conectándolo con la parte de arriba. Y ahora tomo un poco del negro y lo pongo solamente aquí en la orilla. Igual conectándolo con la parte de arriba. Y ahora sí, el paso que más me gusta a mí, que siento que es como que le da algo diferente al look, es ponerme este color como amarillito verdoso del centro. Lo voy a hacer tomando un poco de corrector con una brochita pequeña. Lo voy a poner solamente aquí en el centro. Así más o menos. Y con otra brochita diferente, tomas Sphere y lo pones sobre ese corrector. Y ahora sí, debe de quedar algo más o menos así. Y ahora sí, lo único que va a faltar es ponerme un poco de delineador líquido súper, súper, súper pegadito a las pestañas, solamente para que no se me vean los huequitos entre mis pestañas. Fuera de cámara me voy a poner ese delineador súper, súper, súper pequeño para poderme poner mis pestañas encima y que no se vean raras. Hago eso y regreso con ustedes. Hemos llegado al final de este video, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Si te gustó este video, déjame un like. Quiero saber qué look les gustó más, cuál usarían ustedes o cuál quieren hacer ya. Por favor, háganmelo saber aquí en los comentarios. O bien, si me quieren encontrar en mis redes sociales, me pueden encontrar como George Yanela. Si no lo has hecho, que no sé por qué no lo has hecho, suscríbete a mi canal aquí abajo. No sé exactamente dónde está el botón de suscribirte, pero ahí lo vas a encontrar. Si le picas a la campanita bebé que está al lado de ese botón, cada vez, cada día que yo subo un video, te va a llegar una notificación, así que no te lo vas a perder. Una vez más, muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Y sin más, por el momento, les mando un beso hasta donde quiera que estén. Y nos vemos a la próxima. Bye.